Más de 450.000 horas invertidas, más de 40.000 personas certificadas, un solo objetivo, una nueva lengua, una nueva oportunidad, un respaldo, un nombre. Colombo. Colombo. Colombo americano. Bienvenidos al Centro Cultural Colombo americano, un lugar donde se conjuga el conocimiento con la cultura y en donde convertimos una necesidad en una nueva oportunidad para miles de personas que se han formado y han perfeccionado un nuevo idioma, el inglés. Han sido muchos años, desde la década de los 50, donde los Vallecaucanos nos han calificado como la mejor opción en la enseñanza del inglés. Una experiencia que se ve reflejada en la satisfacción de nuestros más de 5.000 estudiantes en promedio al mes, que aprenden el idioma en un ambiente acogedor, haciendo nuevas amistades. Así es el Centro Cultural Colombo americano, donde la diferencia hace más ameno el aprendizaje del inglés. Me divierto mientras aprendo. El proceso de aprendizaje es fácil, sencillo, la metodología es muy práctica y los resultados son sorprendentes. Una elección, una preferencia, una gran diferencia con otras instituciones. Porque en el Centro Cultural Colombo americano, la formación de nuestros estudiantes en el aprendizaje del inglés es lo más importante. Y a lo largo de todos estos años, hemos perfeccionado nuestra metodología, buscando siempre ajustarnos al ritmo de cada estudiante y a un mundo cada vez más cambiante y exigente. En el Colombo americano, cada estudiante es único. Es por eso que sabemos que cada estudiante asimila su proceso de aprendizaje en forma diferente. Y esa es la clave de nuestra metodología. Además del desarrollo de diferentes actividades basadas en la vida real, que enriquecen su curiosidad por aprender. Un equipo de profesores manejan en forma dinámica cada una de las clases, en donde los estudiantes son los protagonistas y son ellos mismos los que la conducen, tratando de que la intervención del profesor sea mínima. Esto es efectividad en el proceso del aprendizaje y confianza en el desenvolvimiento de la lengua. Diferentes actividades refuerzan toda esta metodología, en donde la interacción promueve la evolución. Da gusto estar en el Colombo todos los días y aprender algo nuevo y eso me encanta. En nuestras modernas instalaciones disponemos de todos los recursos para hacer más fácil y divertido el manejo del inglés. Como el laboratorio de lenguas, que ofrece un acercamiento al idioma. Una biblioteca con todos los textos, revistas, periódicos y videos que aportan una familiaridad con el objetivo trazado, en donde los resultados dependen de cada estudiante. Pensando en brindarle mayores oportunidades para estar en contacto con el idioma, el Centro Cultural Colombo-Americano le ofrece, además de los clubes de conversación, un club de cine, un club de lectura, e incluso la posibilidad de un club para practicar para el SLEP. Todos estos elementos importantes para avanzar. El SLEP es un examen de proficiencia, administrado a nuestros estudiantes al final del último nivel en el programa de inglés para adultos, que certifica que han alcanzado un nivel intermedio alto, o B1, según el marco común europeo. Son 15 niveles divididos en 5 bloques con horarios durante todo el día, que dedicándole al menos 4 horas a la semana le permitirá adquirir un dominio del inglés hablado y escrito en tan solo 15 meses. Pero los servicios del Centro Cultural Colombo-Americano no se limitan a que nuestros estudiantes terminen el programa básico de inglés y reciban su certificación. Conocedores de que el aprendizaje de un idioma es un proceso que requiere dedicación, el Colombo ofrece una gran variedad de cursos avanzados para exámenes como el TOEFL. Además, existen muchas actividades sin costo que le permiten al estudiante tener la oportunidad de continuar practicando el idioma con el acompañamiento de sus docentes. Yo soy egresado del Colombo-Americano y ahora estoy enseñando High Beginner, lo cual es una prueba de la calidad de nuestra enseñanza. Además del programa de mentoring, tenemos sesiones de entrenamiento constante, lo cual es un factor que marca la diferencia. Además de enseñar inglés, el Colombo-Americano también ofrece el curso de preparación para docentes. Para ese propósito, ofrecemos el curso de capacitación para profesores nuevos de 60 horas y también nuestro diplomado en la enseñanza de inglés como sigue el idioma extranjera de 120 horas. Los invitamos a ser docentes de inglés. El inglés abierta muchas puertas y en el Colombo-Americano tenemos todo lo que necesitas para hacer eso suceder. Y cuando el estudiante no puede venir a nuestras aulas, el Colombo se desplaza a sus empresas con diferentes programas para ejecutivos, en forma individual o grupal. Sumado a una variedad de servicios empresariales, esto es valor agregado para nuestros usuarios. Si has pensado estudiar en el exterior, nosotros te informamos, orientamos y asesoramos sobre todas las oportunidades de estudio que tienes para hacerlo. Somos la única entidad certificada por el gobierno de los Estados Unidos como oficina de Education USA. Conoce los diferentes programas y alternativas, además de los requisitos necesarios para que vivas una experiencia inolvidable. Como centro cultural, el Colombo está comprometido con la comunidad, ofreciendo una permanente y variada muestra cultural, rica en expresiones artísticas de la más alta calidad. En un entorno de colaboración interinstitucional, El Colombo trabaja con centros culturales, universidades, gobierno local, regional y nacional en el desarrollo de iniciativas de gran alcance para el beneficio y desarrollo de la comunidad. En la Galería de Arte Humberto Hernández, se encuentran exposiciones temporales con importantes proyectos que involucran el trabajo de universidades, artistas, colectivos e invitados nacionales como internacionales. Con capacidad para 200 personas, el Auditorial Chairman es la joya arquitectónica del Colombo. Construido a final de la década de los 70, es un espacio multipropósito, punto de encuentro privilegiado para la educación, la cultura y la vida social de nuestra comunidad. El Colombo, como centro binacional reconocido por el gobierno de los Estados Unidos, ofrece no sólo la enseñanza del inglés, sino la oportunidad de experimentar la cultura americana a través del idioma y los eventos y actividades sociales y culturales que se desarrollan en el Colombo. En pro de la responsabilidad social y cultural con la comunidad, el Colombo trabaja programas con reconocimiento nacional e internacional, dirigidos a poblaciones vulnerables de la sociedad vallocaucana, como el programa College Horizons y las becas Martin Luther King. Adicionalmente ofrecemos el programa Student Worker, que apoya a estudiantes con buen desempeño académico y con necesidad económica, para que mediante su trabajo en diferentes áreas de la institución, reciban de manera gratuita el acceso completo a nuestros programas de inglés. La oportunidad que me brindó el Colombo americano de estudiar inglés gratis, canjeando horas de trabajo por horas de estudio, cambió mi vida. No sólo porque aprendí a hablar inglés, sino también porque una vez terminé mis estudios, quedé vinculada laboralmente en la institución. Llevo 16 años trabajando para esta institución, donde he crecido tanto personal como profesionalmente, bajo un ambiente de solidaridad, buenos amigos y compañerismo. Un compromiso con sensibilidad social, generando la oportunidad a jóvenes y adultos para alcanzar el sueño de aprender inglés y mejorar su calidad de vida. Lo hemos reunido todo pensando en la formación de nuestros estudiantes, con todas las comodidades, la mejor tecnología, modernas sedes, donde el ambiente del aprendizaje se respira por todas partes, gracias a la participación de nuestro más valioso recurso, nuestra gente, que sin importar su rol, son parte de un gran engranaje, donde la vocación de servicio, preparación y un noble sentido de pertenencia van de la mano, buscando nuevas oportunidades para mejorar. Así somos en el Colombo americano, un lugar en donde lo más importante es brindar con calidad la mejor formación en el aprendizaje del inglés. Aprovechando nuestra experiencia, conocimiento, profesionalismo y sostenibilidad como el primer instituto de la región. Este siempre ha sido nuestro compromiso y lo seguiremos cumpliendo, sembrando la semilla del conocimiento y la cultura. Centro Cultural Colombo americano, Colombo americano, inglés y mucho más. ¡Gracias!